Bueno Florencia, se abren nuevas líneas de financiación. Esto sin lugar a dudas, para quien viene a comprar un elemento que por así suele ser tenía algún costo importante, es un respiro, es un alivio. ¿Cómo te va Augusto? Buen día para todos. Sí, la verdad que sí, se abren nuevas herramientas para que la gente pueda acceder. Como te comentaba, han bajado las tasas de interés, eso es muy importante, en financiaciones de hasta 18 y 24 meses y bueno, empezamos a trabajar con, además de todas ya las formas de pagos que tenemos, de tarjetas nacionales, locales, también se abre la posibilidad y empezamos a trabajar con la mutual que se instaló en San Carlos Norte, que es la mutual de Humboldt, en cuotas sin interés y en más de 3 o en más de 12 cuotas con un interés muy bajo. Bien, esto es una buena noticia, porque cada vez hay más usuarios en esa mutual. Es una buena noticia, porque hay muchos usuarios y bueno, esperamos que se acerquen y le vamos a dar todos los detalles. Muy bien, miércoles y jueves hay promociones de otros bancos. Miércoles y jueves, todos los miércoles y jueves del mes de mayo, seguimos con las promos del Banco Macro, Visa y Master, Caval y American Express, 6 cuotas sin interés. Bien, ¿en cualquier producto y por cualquier monto? En cualquier producto y por cualquier monto no hay un monto mínimo, digamos, ni tampoco un tope, se puede comprar por lo que el cliente tiene. ¿La gente espera este tipo de promociones? ¿Viene pregunta o ya estábamos desacostumbrados? Sí, espera, no, espera, reserva. Nosotros solemos hacer, digamos, guardamos equipos, guardamos productos y llegado el momento de la promoción, lo hacemos. Muy bien. Cada persona, cada particular, imagino que tiene un monto máximo para sacar o eso también es... Sí, depende del saldo que tenga disponible en la tarjeta, pero bueno, hoy estamos hablando mayormente de precios que van desde los 200 hasta otro valor, digamos, pero sí, todo depende del saldo disponible de cada tarjeta. Se puede combinar pagos, muchas veces mucha gente pregunta, bueno, mirá, yo tengo un saldo disponible de 150, pero quiero acceder a algo de 300, ¿te puedo pagar la diferencia? Se puede hacer pago mixto, se puede pagar en efectivo, se puede pagar con dos tarjetas, se puede hacer pagos combinados sin ningún problema. Muy bien. Florencia, se viene el día del pari, imagino que ya hay consultas. Hay consultas, les pedimos que se acerquen, que hay muchos equipos nuevos, ingresos de muchos equipos nuevos, está entrando muchísima mercadería, gracias a Dios, y bueno, esperamos que se acerquen, que reserven con anticipación, más que nada por el precio, así que bueno, los esperamos. Que no dejen todo para la última semana. Que no dejen todo para la última semana. Recordarles también la promo de Jerárquicos que sigue vigente hasta octubre, todos los días tres cuotas sin interés y el 10% de descuento. Gracias.